hola a todos y todas sean bienvenidos a su canal ingeniería en 3d en este vídeo estaremos viendo cómo darle solución a uno de los problemas más frecuentes que se presenta en etapas y tiene que ver con el warning area load transfers o sea que las cargas en un elemento shell no se transfieren correctamente como siempre les digo si estamos listos comencemos bien comenzaremos este vídeo viendo la forma en la que el programa nos muestra que tenemos warnings o errores en el modelo para ello lo que haremos será correr el análisis y el automáticamente nos mostrará un cuadro de diálogo donde dice que chequemos los warnings correspondientes y luego en la ventana donde nos muestra toda la información referente al modelo que hemos corrido recientemente podemos ver cuáles son los warnings en este caso específicamente tenemos problemas con la transferencia de las cargas aquí podemos ver las áreas que son y también en los pisos que están además de otras características este archivo también lo podemos encontrar en la carpeta del modelo con la extensión wvrn y la podemos abrir con el blog de notas perfectamente y ahí podemos ver la misma información ver qué áreas son las que tienen problemas para cada piso también la cantidad de carga que están perdiendo y para qué patrón de carga específicamente es entonces para solucionar el problema lo que debemos hacer es identificar las áreas o las etiquetas de las áreas que tienen problemas y en qué piso se encuentran una vez identificadas por ejemplo estas que son para la story 2 lo que haremos será desbloquear el modelo para poder corregirlo y si ustedes quieren ver las etiquetas de los elementos van a display opciones de display y entonces ahí marcan que les muestre las etiquetas de las losas si no logran identificarla de esta manera y es lo que recomiendo siempre lo hago si van a select luego en labels y en este caso son las áreas a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 y a 9 las seleccionamos y para tener una mejor visibilidad sobre ellas las aislamos y veamos lo que está pasando son openings por tanto si los openings tienen algún tipo de carga no transmitirán ni tienen por qué hacerlo las cargas a los elementos estructurales ponemos la herramienta de all stories y lo seleccionamos en todos los pisos como pueden ver estos openings tienen cargas si damos clic derecho sobre ellos podemos ver que tienen carga tanto muerta como viva el objetivo será eliminar estas cargas para de esta forma eliminar los warnings que tiene nuestro modelo así que vamos a assign shell shell loax uniform y le decimos al programa que borre tanto las cargas vivas como las cargas muertas en estos elementos bien una vez que hemos retirado las cargas de los openings chequeamos que todo esté bien como pueden ver ya no presentan cargas Y deben tener en cuenta que este tipo de elementos muchas veces contribuye a que aparezca este tipo de warnings en el ETAPS Porque muchas veces modelamos nuestra losa, modelamos las cargas y luego es que modelamos los openings y se quedan las cargas aplicadas en este tipo de elementos Lo que haremos ahora será correr el modelo para comprobar que todo esté bien Como pueden ver, esta vez el programa no nos muestra ningún cuadro de diálogo para que cheguemos warnings en nuestro modelo Como pueden ver, el programa esta vez no nos muestra ningún tipo de cuadro de diálogo con la información de que tenemos warnings Así que lo que haremos será ir a la pestaña Analyze y en Show Analysis Message podemos chequear que tenemos 0 Warnings, 0 Errors y tenemos solo la información del modelo corrido recientemente Y hasta aquí nuestro video de hoy en el que hemos intentado darle solución a una de las problemáticas que se presenta con frecuencia en el software ETAPS Si les gustó el video, den like y suscríbanse para que estén al tanto de nuestras próximas entregas Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!